Para conservar su robot de cocina en buen estado por más tiempo, una limpieza y un mantenimiento adecuados son fundamentales. Todos los accesorios en acero inoxidable para mezclar de KitchenAid se han fabricado para poderse lavar en el lavavajillas. Le recomendamos colocarlos en la rejilla superior. Muchos de los boles de la colección de robots de cocina KitchenAid se han diseñado para poderse lavar en el lavavajillas. Le recomendamos colocarlos en la rejilla superior. Para limpiar el exterior del robot de cocina, utilice un paño suave y húmedo. Limpie el eje del batidor a menudo, eliminando los residuos que puedan acumularse. No utilice limpiadores comerciales ni de uso doméstico. De lo contrario, podría dañar el acabado y causar decoloración. Descubra más cosas en nuestro sitio web. Gracias. Gracias.